Por cierto, vamos a hablar ahora del fenómeno en sí mismo. Lo vamos a hacer con Nahum Méndez Chazarra, está en España, es geólogo. Y partamos desde la base. Nahum, ¿por qué se producen este tipo de fenómenos? ¿Y por qué siguen siendo prácticamente impredecibles? El placer de saludarte. Un placer estar con ustedes. Pues mire, le voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible. Tenemos que imaginarnos que la superficie de nuestro planeta, la parte donde nosotros vivimos, está dividida como el caparazón de una tortuga o un balón de fútbol. Lo que pasa es que, a diferencia del balón de fútbol o del caparazón de la tortuga, estas placas en las que está dividida la superficie de nuestro planeta se mueven unas con respecto a las otras. En los lugares donde estas placas se encuentran, se mueven unas con respecto a las otras o colisionan, es donde se producen una gran cantidad de tensiones que dan lugar a los fenómenos como los terremotos o las erupciones volcánicas. Precisamente en la zona de Turquía, donde hoy ha ocurrido este terremoto, hay la unión de tres placas. Entonces, tenemos que entender que es una zona, pues, símicamente muy activa, una de las con mayor actividad incluso del planeta. Y, desgraciadamente, hoy en día no podemos predecir cuándo, en el sentido de poner una fecha exacta y una hora exacta a los terremotos. Pero sí que conocemos dónde van a ocurrir los terremotos y cuáles son los lugares con mayores probabilidades de sufrir grandes terremotos. Que eso es muy importante. Es cierto que eso no nos da, pues, tiempo para evacuar o para poder alarmar a la gente para huir antes de un terremoto o para poder hacer esa evacuación. Pero sí que nos da tiempo para hacer prevención, para mejorar la normativa sismoresistente y que nuestras viviendas y nuestros edificios sean más resilientes ante un terremoto. Y, bueno, también para que la gente tenga tiempo, junto con las autoridades, obviamente, de tener conciencia del riesgo al que se enfrentan y de tomar medidas en sus hogares, en sus puestos de trabajo, que pueda ayudarles a salvarse la vida en el caso de que se encuentren en una situación de este tipo tan terrible como la del terremoto que hemos podido vivir hoy. Cuando hablamos de 7.8 en la escala de Richter, ¿de qué tipo de sismo estamos haciendo referencia? Pues estamos hablando de un sismo verdaderamente devastador. Es un sismo que, dependiendo de dónde ocurra, los terremotos no son destructivos por sí mismos. Tenemos que entender que hay muchos condicionantes que hacen que un terremoto pueda ser más o menos destructivo. Por un lado, tenemos la profundidad. Un terremoto que ocurre mucho más cerca de la superficie que uno que ocurre a una mayor profundidad. Obviamente, es mucho más destructivo porque las sondas llegan con muchísima más facilidad a la superficie que donde estamos nosotros. El tipo de terreno donde hemos construido, sobre todo, la calidad de la construcción. Esto es fundamental porque nosotros vivimos, obviamente, en viviendas, trabajamos en sitios cubiertos, trabajamos en edificios de oficinas, en naves industriales y tienen que estar preparadas para un terremoto. Y hoy en día tenemos la tecnología y Turquía tiene la normativa incluso sismo resistente para poder aguantar terremotos de este tipo. Desgraciadamente, cuando ocurren estos terremotos en lugares donde la calidad de la construcción no es la mejor y donde hay zonas que son más deprimidas, donde ese nivel de vida es más bajo y, por lo tanto, no tienen los recursos para construir de una mejor manera, vemos resultados tan devastadores como este. Y, además, si sumamos, que estamos viendo también imágenes de Siria, que es la gran olvidada del terremoto de hoy. Estamos viendo imágenes de la ciudad Alepo, de un país que está sufriendo un conflicto armado y que eso ya para las infraestructuras es terrible porque muchas están muy dañadas, llevan sufriendo la falta de mantenimiento durante mucho tiempo, además de los impactos de la artillería, la detonación de las bombas, etc. Y esto hace que, obviamente, la destrucción sea mucho mayor y mucho más sencilla para un terremoto. ¿Hasta cuánto tiempo después de generado el terremoto pueden descartarse réplicas de este movimiento? ¿Se han dado cuenta de varias de ellas a lo largo de la jornada? ¿En qué momento uno puede establecer que, de cierta forma, vuelve a la normalidad de la región afectada? Bueno, la normalidad en cuanto a las réplicas probablemente sean semanas o incluso meses. A veces incluso pasan años hasta que dejan de haber réplicas. Por lo tanto, lo más importante ahora es centrarse en las labores de rescate de las víctimas y después de esta fase ya se entrará en la fase de entrada de la normalidad. Pero réplicas van a seguir habiendo. Hoy llevamos cientos de réplicas y, además, algunas de gran magnitud. Hemos tenido, sin irnos más lejos, esta mañana, 11 minutos después del terremoto, había un terremoto de casi 7, que era una réplica, justamente, ya digo, unos 10 minutos después del evento principal. Pero a lo largo del día hemos tenido decenas y decenas de terremotos de magnitud superior a las 5, que son terremotos importantes y que para estructuras que ya han sido dañadas por el terremoto principal o por esa primera réplica fuerte, pues suponen un riesgo de que puedan colapsar y, por supuesto, también un riesgo para las operaciones de rescate. Este tipo de fenómenos, y ya no limitándonos a Turquía, a Siria, ¿puede empezar a observarse con mayor frecuencia? No, los terremotos ocurren de una manera... Un terremoto de magnitud 7,8, un terremoto de magnitud 8. Son terremotos que habitualmente pueden ocurrir a lo largo del año. De hecho, hay años que hay incluso varios terremotos de magnitud 8. Hay, a veces, incluso, cada año, más de 10 terremotos de magnitud 7 en el mundo. Por lo tanto, es un evento que entra dentro de la normalidad y, por supuesto, entra dentro de la normalidad en países que son símicamente muy activos. Es cierto que tienen un alcance muy destructivo. Hay en zonas donde, para que hayan terremotos de esta magnitud, tienen que pasar muchísimos años. Estamos diciendo que en las zonas de Turquía donde había ocurrido el terremoto, no ocurría un terremoto similar desde hace más de 100 años. Por eso, a veces, parece que se nos olvida que en zonas que son símicamente activas, a veces, estos terremotos suelen ocurrir de una manera más o menos periódica. Lo que pasa es que, bueno, nuestra memoria, desgraciadamente, no alcanza tanto. Y esto también tiene que hacernos un poco servir para concienciarnos del riego en la región en la que vivimos. No solamente en Turquía, sino, bueno, prácticamente toda la costa oeste de Latinoamérica. Y, bueno, pues todo el cinturón de fuego del Pacífico es una zona, en este caso, símicamente y volcánicamente muy activa. Entonces, hay muchos sitios del mundo en los que este riego es una amenaza más que evidente, pero yo creo que hoy en día en los países, sobre todo, más desarrollados, vamos por el buen camino de que todo el mundo sepa cuáles son los riegos a los que nos enfrentamos. ¿Y cuántos de estos países, cuántas de estas regiones tienen una preparación desde el punto de vista de inversión y de infraestructura como para hacer frente a este tipo de fenómenos? ¿O queda mucho para hacer todavía por parte de gobiernos en este sentido? Bueno, se ha avanzado muchísimo, sobre todo desde el terremoto de México de 1985, que eso hizo cambiar un poco quizá la perspectiva de la sismología y de los riesgos que podían ocurrir en regiones que aparentemente estaban relativamente bien preparadas, pero que luego resultaba que ante un terremoto sufrían grandes daños, una gran cantidad de víctimas mortales. Yo creo que prácticamente todos los países desarrollados están empezando, algunos ya tienen mucho camino por delante, como por ejemplo pueden ser Japón, Taiwán, Estados Unidos, México, ya han avanzado muchísimo, Chile también, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer. No tanto muchas veces al nivel puramente científico de investigación, sino también de concienciación al ciudadano. Al final, muchas de las medidas de prevención donde tienen que permear es en la población general. Tienen que saber cómo enfrentarse ante un terremoto cuando está ocurriendo y eso es fundamental porque eso puede ayudar a salvar muchísimas vidas. A veces, cuando ocurre un terremoto nos ponemos nerviosos y no sabemos cómo actuar porque es una situación muy violenta, es una situación muy rápida y que no nos esperamos. Pero con algunas pautas puede mejorar mucho las posibilidades de que sobrevivamos ante eventos tan catastróficos como estos. Y todavía en ese aspecto queda muchísimo por hacer y espero que en las próximas décadas seamos capaces de avanzar en este aspecto. Ojalá que sí. Naum Méndez Chazarra, gracias por estos minutos. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Hasta pronto. En vivo desde España las explicaciones de este geólogo sobre el fenómeno que se ha dado hoy en el sureste de Turquía con serias implicancias también para la República Árabe Siria. Por cierto, y luego